Música Bueno, ahí empieza la parte donde queremos informarles de toda la cultura que hay en la ciudad y es que han aparecido de nuevo como no podía ser de otra forma el grupo Glass Está aquí Javi Rival y Dani Escortel para contarnos el nuevo espectáculo que han traído a las centrales Chava, bienvenidos ante todo Muchas gracias ¿Qué tal el espectáculo del circo a la ciudad? Pues sí, exactamente todavía perfilando algunos detalles que estamos montando como dice un espectáculo especial con motivo del quinto aniversario vamos a mezclar dos sets que uno es el acústico que llevamos rodando desde hace más o menos un añito que va con trabajo los temas más antiguos adaptados para darle otra sonoridad y otro carácter con trabajo, cajón flamenco y luego pues da un repasito a los temas más nuevos con ese eléctrico y unos vídeos y luces, baile y unas cosas muy de aniversario y todo lleno de luz y color como decías música, música la canción la gente contenta con el espectáculo con este quinto aniversario que han dicho amigos, familiares, seguidores estamos recibiendo muy buenas vibraciones de vuelta cada vez que presentamos el último que estamos rodando ahora y nosotros muy contentos también porque cuando ves que la gente responde a eso pues por ahora todo muy bien ¿qué tal esos cinco años? ¿cómo ha sido? ¿sois un trío? ahí siempre la convivencia es complicada en algunos momentos cuando más se nota que somos un trío es cuando vamos en el coche porque entra todo entramos todos y también pues hablamos de todo son muchas horas de viaje entre concierto y concierto y bueno es un espacio muy pequeño pero sí nos rimos mucho además y dormimos mucho menos el que conduce pero nada echando la vista atrás la verdad es que han sido unos cinco años muy productivos y hemos hecho muchísimas cosas y hemos ideado muchas otras cosas que queremos sacar adelante y que tenemos en mente para medio plazo que la verdad es que estamos deseando ya atacarlas ¿qué son esas cosas a medio plazo? ¿qué son esas cosas a medio plazo? hombre tenemos plan por ejemplo lo último que hemos sacado es un EP que está teniendo realmente muy buenas críticas y nos lo están aplaudiendo mucho es una improvisación que hemos hecho en cinta analógica y la hemos hecho llegar montar descargar que se dice o hacer una especie de llame entre nosotros tres y plasmar la comunicación que tenemos en directo que quizás en los discos se había visto menos eran como más premeditados bueno pues este es el primero de tres que queremos sacar este ha sido el Take One y vendrán Take Two y Take Three y ese es uno de ellos por ejemplo ahora también vamos a Málaga en junio y digamos que hay una persona que se ha encariñado mucho del Cirque Electric que sería ya el anterior a este y lo vamos a representar por todo lo alto en Leche Garay con artistas circenses que acompañan el equilibrista pues hay un equilibrista así ¿no? el mago y presente dentro de las posibilidades pero pero hay telas de esto es danza aérea con telas va a presentar Pepe Villuela en fin está muy bien bueno y de esos cinco años que es lo que más os ha llegado habéis hecho muchas cosas habéis cambiado también la mentalidad de la gente lo que es musical o sea nada más que instrumental música instrumental habéis recorrido otros puntos de fuera de la geografía española habéis hecho muchísimos amigos conocidos gente que os ha apoyado pero ¿qué es lo que quizás el proyecto que más os ha llegado o más os ha señalado? bueno Dani comentaba antes que quizás los viajes son una cosa que se queda se quedan cuando son sin tocar imagínate que te reclamen en otro país ir a hacer un festival y quedarte con ese día además que nosotros somos amigos nosotros vamos a tocar allí pero es que además estamos viviendo juntos como amigos una experiencia muy bonita entonces él decía eso pero yo también le decía tío pero es que todo desde el momento de abrir la cajita y que están todos los disquitos ahí recién salidos son muchas cosas que antes yo por ejemplo trabajaba para otros artistas y no se vive igual un aplauso que te están dando a ti personalmente que cuando vas acompañando a alguien entonces eso realmente eso y el otro y la cajita y cuando te llaman por primera vez en vez de tú llamar oye para tocar no te llaman oye podéis venir a tocar son pequeños pasos que durante estos cinco años ha habido mucho yo creo que bastante rápido y yo me quedo con todo a mí me han gustado todos pues sí coincido con él la verdad es que sí y también ver cómo vas también creciendo como músico vas cogiendo tablas poquito a poco y el público te lo va anotando y también vas cogiendo seguidores que después son amigos nos pasa desde los primeros días casi colaboraciones con artistas muy importantes en el escenario o fuera de él yo recuerdo por ejemplo cuando fuimos al festival de jazz de la Habana yo había estado varios años antes allí estudiando y mi profesor de conga se hizo un tema con nosotros yo había estado tres meses allí yendo un tipo que toca con Juan de Marcos ha tocado con Chucho y con Bebo en fin que está allí y tocaba su grupo tocaba detrás estaban allí las congas y fue por ejemplo eso fue muy bonito cuando Miguel Río casi que salió de él en un aeropuerto de decir me gusta mucho vuestra banda tal a ver si un día hacemos algo y dije te tomo la palabra esas cosas hay que cogerlas al vuelo además que no te creas que luego se le llamó no no luego se le llamó y dijo sí sí venga venga mándame el tema tal y José compuso una cosa expresamente y mi padre le hizo una letra y muy bien muy bonito eso también siempre se dice que de los errores se aprende cuál es el error que bueno hemos hablado de los momentos que no queréis dejar de olvidar ahora el que queréis dejar de olvidar alguna anécdota algo que que digáis uff repetir esto duro para la anécdota eres tú mejor que yo la verdad no sé quizás tampoco así para borrarla de porque también forma parte del aprendizaje como tú bien has dicho pero hay veces que nos hemos visto de haber ido a un sitio y decir esto realmente hubiera sido mejor quedarnos en casa que haber venido aquí porque no sirvió absolutamente para nada yo recuerdo algún sitio de haber llegado allí y haber dicho pero es más la sensación de ese momento porque luego siempre le sacas algo de ah pues mira ha servido para no volverlo a hacer o para o para tachar a esta persona ya de la lista de pero desagradable desagradable yo creo que tenemos la suerte de que no nos han ni timado muy fuerte ni no no nos han timado muy fuerte no de verdad que no así muy muy desagradable no tenemos ha habido cosas curiosas pero vamos como que así así cosas de las que nos arrepintamos tal o sea todo todo suma en esto lo que he dicho antes de las tablas incluso el error más garrafalbo al final pues lo que he dicho que te da para para no cometerlo otra vez o incluso saber cómo sortearlo en 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 el momento ¿no? queda ya un poquito tiempo se nos acaba el tiempo pero como siempre estáis con nosotros vamos a seguir llamando cada vez que tengáis un espectáculo pero yo antes de terminar quería preguntaros por el nuevo nuevo proyectito que tenéis con tu hermana Lucía Ruibal con con tu padre que también Dani y José porque falta José en el caso que no se nos olvide está ahí en medio ¿qué tal el proyecto este? Muy bien muy bien fenomenal estamos contentísimos de haberlo estrenado está haciendo las críticas también muy buenas es un mundo diferente para para mi padre que no que bueno ha tenido algunas colaboraciones con danza y eso pero así tan expresamente no y en fin hemos trabajado duro como yo creo que las producciones de este tipo requieren pero yo creo que dará sus frutos y que se va a poder trabajar de ello también y ver cosas verle los frutos estamos muy contentos la verdad que todos los días bueno hace nada y todos los días llegan comentarios críticas gente que estuvo y que muy bien bueno casa ruival seguirá rodando y glas cuando es la próxima actuación nuestra próxima actuación vamos a hacer si vamos a hacer un festival esto además me apetece decirlo porque de estas cosas que preguntabas antes y que no ha pasado todavía pero pasará vamos a tocar en lucena en un festival solidario que compartimos cartel con arabia donde participa creo que es el baterista de medina zahara bien pues este festival es idea de la ONG infancia solidaria que dedica su esfuerzo a traer niños de áfrica que no pueden ser operados allí y entonces le pagan el billete y aquí los operan entonces nosotros vamos a formar parte de eso el 1 de junio en lucena y estamos muy contentos porque la verdad es que que tu trabajo es un ratito de tu vida sirva para eso pues fíjate ese es uno por ejemplo ah luego aquí en la provincia de Cádiz en agosto creo que tenemos un concierto acústico en el Milwaukee en la sala Milwaukee del puerto de Santa María dentro del ciclo de Summer Jazz que hacen todos los años pues ahí lo haremos en el patio a la fresquita a la fresquita en agosto bueno pues a ver si aprendéis mejor el calendario que he visto ahí es que son tantos puntos débil tantos compromisos internacionales que se me cruzan las fechas pueden consultar nuestras fechas en 3W glassmusic no se olviden con doble z punto com ahí está todo los discos las fotos todo perfecto muchas gracias muchas gracias por venir pero sobre todo por el trabajo que realizáis y por avanzar como estáis avanzando muchas gracias muchas gracias a ti bueno y ahora vamos a ver un poquito de ese Casa Ruibal Javi Ruibal y Lucia Ruibal dan un abrazo a su padre Javier Ruibal en un espectáculo titulado Casa Ruibal a través de un repaso por los temas más flamencos de la obra del cantautor portuense y otros compuestos especialmente para la ocasión cuentan la historia de la familia y como han ido encontrando sus caminos en la música o en la danza con guiños especiales a personajes lugares e iconos del puerto y la bahía de Cádiz sin olvidar a la capital los tres artistas muestran las credenciales que han ido forjando a través de los años en común y por separado para realizar cada uno una escela diferente llena de creatividad y de emociones un proyecto que se presenta en su casa en el puerto de Santa María en el Teatro Muñoz Seca y que con la fuerza de las generaciones conseguirá encandilar a un público muy diverso una oportunidad que pronto dará el salto a otras localidades del territorio español para seguir difundiendo el arte de esta familia bueno y arte también vamos a poder disfrutar de muchas maneras en muchas disciplinas y modalidades en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz la Universidad de Cádiz presenta la 64 edición de sus cursos de verano 16 seminarios y una escuela de danza integran la ambiciosa programación de la institución académica en la que colaboran instituciones como Ayuntamiento de Cádiz y Junta de Andalucía y patrocinadores privados como en años anteriores la UCA mantiene su convocatoria de becas de matrícula que beneficiará a 150 personas a pesar del difícil contexto económico se renueva la apuesta por los cursos de verano como un pilar importante en la institución académica gaditana los seminarios de los cursos de verano se ligan mucho a los dos campus en los que se ven insertos como verán es una oferta muy volcada a las humanidades que es uno de nuestros referentes en el campus de Cádiz pero también es una oferta muy volcada al mundo de las ciencias del mar de la alimentación que tienen un gran protagonismo en el cercano campus de Puerto Real según el responsable de extensión de la UCA la próxima edición de los cursos de verano aspira a mantener el equilibrio económico si las matrículas alcanzan las previsiones situadas en medio millar de estudiantes recalcar que en una época de crisis económica contamos con un programa de 150 becas de matrícula gratuitas con la idea de que quien lo necesite no se quede sin la oferta de curso de verano por el hecho de no poder abonar o no poder pagar su matrícula y por último y que creo que no es tampoco un detalle menor recalcar que la edición se presenta como una edición con un equilibrio económico en el que si todo va bien y algunos factores como matrícula se confirman durante los cursos pues podemos tener de nuevo una edición de curso de verano que no tenga coste para la Universidad de Cádiz Por primera vez las enseñanzas de los campus de excelencia a los que participa la Universidad de Cádiz se integra también en la oferta estival serán los seminarios de acuicultura la reforma de la ley de costas y el garum romano sobre la historia arqueología y gastronomía cada seminario tiene una duración de 25 horas una vez concluidos la mayoría de conferencias y sesiones se difundirán en el canal de Youtube de la UCA el plazo de inscripciones ya está abierto y se puede formalizar a través del portal de la Universidad de la Red Acabó la feria del libro con un homenaje además a Antonio Fraguas Forges nosotros estuvimos con él y le preguntamos un poquito sobre su vida Antonio Fraguas Forges nació en Madrid en plena posguerra y atravesó a lo largo de su vida los episodios más convulsos de la historia reciente de nuestro país no sería hasta 1964 cuando por primera vez comenzó a trabajar en el humor gráfico desde entonces sus viñetas han sido ampliamente reconocidas incluso a nivel internacional ahora con humildad la Feria del Libro de Cádiz le homenajeó en esta edición dedicándole esta fiesta de la literatura te puedo decir que es importante importantísimo y muy grato pero también peligro eso quiere decir cuando alguien te homenajeas que eres viejo ya entonces normalmente esto es una cosa que es muy gratificante y que probablemente digo yo no lo sé pero esto está generando que hace muchísimos años el año que viene va a ser 50 años que yo empecé a dibujar diariamente los periódicos y el primer periódico donde dibujé fue Informaciones pero a la vez había un periodista de Cádiz que era corresponsal de la zona de Cádiz en el periódico de Informaciones de Madrid que era Augusto del Cader y curiosamente era me parece que era subdirector del diario de Cádiz además había una relación entre el diario Informaciones y el grupo de Jolio bastante bueno o sea no había había una competencia amiga y ceraz en este caso y bueno yo empecé a publicar en Cádiz y supongo que mucha gente de edades provectas como la mía tienen un recuerdo aún de aquellos dibujos que yo publicaba que eran los primeros que publicaba y probablemente queda en el acervo humorístico de esta gran ciudad del humor en el mundo pues queda algún rescoldo entre el personal y a lo mejor por ahí vienen estos reiterados homenajes que me dais aquí en Cádiz aunque antes Cádiz también le había galardonado con el premio Emilio Castelar a la oratoria que no recogió en su día pero él nos explica su no presentación si bueno no estuve pero luego vine a recogerlo porque estaba malo estaba malo en ese momento ya llegó una edad que ya lo veréis que ya el estado normal es estar malo y luego algún día estás bueno que es como antes cuando eras joven que estabas malo algún día pues no ahora es el revés y bueno no pude venir pero ya vine y se hizo un acto íntimo dentro del ayuntamiento y recibí el premio con mucho contento Forges nos enseña la crítica y la sátira de la realidad de la sociedad española sus característicos protagonistas de las historietas que frente al surrealismo de muchas de sus anécdotas el lector las hace suyas en la vida cotidiana pues mira nosotros los que hacemos el chiste diario más o menos que es lo que hago yo lo que hace Mel por ejemplo o lo que hace Marín la gente normal y corriente que nos dedicamos a esto pues lo que hacemos es un cómic que ojalá pueda durar toda la vida ¿vale? porque puedes cambiarte a lo mejor de publicación pero el cómic sigue cada día haces una viñeta de ese cómic y la publicas y luego está el cómic digamos que se entiende que es lo que nosotros llamamos TVO ¿no? que lo del cómic yo estoy un poco ya con lo de la palabra cómic y algunas otras palabras innecesarias que tenemos que tomar un poco de distancia y empezar a hablar en nuestra lengua pues estamos cogiendo que no está mal recibir influencias de otras lenguas ¿no? pero estamos quizá llegando ya a una situación un poco curiosa ¿no? por lo menos que es de un poco de chiste para todos nosotros ¿no? estoy convencido además que las chilegotas de Cádiz cuando lleguen a este punto de darse cuenta de eso van a montar una de lo más que porque ellos también hacen cómic en las chilegotas pero es otra clase de cómic distinto eso ya está relacionado además con el romano marcial por ejemplo y sus famosos epigramas que era continuamente una forma de tomar el pelo a la gente pero públicamente en la calle entonces el mismo declamaba cosas etcétera cantaba a veces también sátiras contra los poderosos o contra las situaciones generales ¿no? y esa otra forma de cómic que es la chilegota o de TVO que es la chilegota va a tener también mucha preponderancia porque vamos cada vez más a un mundo de imágenes habladas ¿vale? y a ser posible con unos silencios inexistentes y ahí es donde la chilegota gana siempre Antonio Frajuas Forges también nos habló de la mesa redonda que compartió con otros compañeros como José Luis Vidal Mel o Martín Cabo realizando un repaso del humor gráfico entre risas anda el juego es muy fácil y es muy sencillo el humor gráfico está metido dentro del periodismo y con colocar el humor gráfico a la altura de donde está en este momento que es donde está todo el periodismo sale la mesa redonda sale sola y fácil ¿no? momento dificilísimo momento dificilísimo pero que tenéis vosotros en la mano los jóvenes que solucionáis el problema nosotros ya no podemos hacer más hemos inventado internet ¿vale? nuestras generaciones hemos inventado incluso el libro electrónico bueno ahora a ver qué hacéis vosotros así de fácil la vigésima octava edición de la Feria del Libro de Cádiz terminó dedicando un guiño a las historias gráficas gracias a este homenaje a Forges una manera interesante y diferente de acercar al público general a la literatura de acercar al público 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima semana aquí en Cádiz de Actualidad.